Hola de nuevo amigos, como ustedes vieron en el titulo voy a mostrarles mis 10 diseños favoritos de mate el mejor amigo del rayo, el tobre calca que esta es opinión personal, bien sin nada mas que comience el video. Número 10, el mate monster troc, muy buen diseño, porque es un monster troc, tiene una mascara azul, con unas rayas rojas y amarillas, no tengo tanta información, su aparición fue en un episodio de carstums los disparates de mate, no tengo mas información sobre este diseño pero solo diré que es muy bueno. Puesto número 10 para mate monster troc, número 9, el mate dor, buen diseño la verdad, su aparición fue en un episodio de carstums los disparates de mate, es de un color azul con rayas amarillas y también tiene un bigote, viajando a España, y con una capa roja que la usa para esquivar a los toendosers, no tengo mas información sobre este diseño si quieren ver el episodio, esta en youtube y en español latino. Puesto número 9 para el mate dor, número 8, aeromate, otro buen diseño la verdad, su aparición fue en otro episodio de carstums los disparates de mate, solo apareció una vez, me gusta este diseño por su color naranja rojizo con el casco de color azul, no tengo mas información sobre este diseño. Puesto número 8 para aeromate, número 7, mate iván, lo se este diseño no es de mate, sino mas bien es un disfraz que mate usó para hacerse pasar por el iván original, pero de todas formas esta en top, porque es un buen diseño de color azul marino, y con un fondo rojo, sus apariciones fueron carstums tanto la película como el videojuego, en el videojuego es uno de los personajes DLC, no tengo mas información sobre este diseño así que ahora vamos con los demás. Puesto número 7 para mate iván, número 6, mate ivy metal, este diseño es igual al mate joven, o sea antes de verse oxidado, solo que tiene un traje negro, su aparición fue en un episodio de carstums los disparates de mate, no tengo mas información, el episodio también esta completo, creo que con este mate es suficiente. Puesto número 6 para ivy metal mate, número 5, mate osen, muy buen diseño y tan buen es uno de los disfraces de mate, su aparición fue en cars 2, tanto la película como el videojuego, es igual que el mate normal solo que tiene un traje de color verde con unas rayas marrón rojizo, con unas ruedas de color amarillas en las ruedas de metal, no tengo mas información sobre este diseño, pero es muy buen diseño y es muy recordado. Puesto número 5 para mate osen, número 4, el mate normal, si este es el diseño, de cuando conocimos a mate, este mate apareció en toda la saga de cars, en sus tiempos, en sus tiempos mate era de un color azul celeste, pero con el paso del tiempo empezó a oxidarse, por lo quedo con el diseño que todos conocemos, sin este mate no existirán los otros. Bien puesto número 4 para el mate clásico o normal. Número 3, el mate bombero, hermoso diseño del personaje, su aparición fue en el segundo episodio de carstums los disparates de mate, me gusta por su color rojo y unas rayas amarillas, la verdad este mate merecía aparecer en cars 2 el videojuego, es que le queda de maravilla, no tengo mas información sobre este mate pero es maravilloso. Puesto número 3 para el mate bombero, a partir del puesto 2 tenemos a los diseños mas memorables de mate que aparecieron en otros juegos por favor andran le paso a a drag, mate el grande. Sin comentarios respeto a este diseño de mate, es muy hermoso la verdad este es el primer diseño de los disparates de mate, ahí fue cuando conocí mi diseño favorito del rayo McQueen, el rayo temerario, este mate apareció en muchos juegos como, Cars Reisorama, Cars 2 el videojuego, Cars Toons los disparates de mate de Nintendo Wii, Cars rápidos como el rayo como un traje de mate, y en Cars 3 motivado para ganar, este mate me gusta mucho por el color blanco, con unas rayas rojas y un casco azul con unas estrellas, haciendo una referencia a la bandera de Estados Unidos, la verdad este diseño para mi sería el mejor, si no fuera por el cual hablaré ahora. Pero bueno puesto número 2 para mate el grande, como ustedes vieron, he dicho que mis diseños favoritos son estos, el mate Monster Truck, el mate Dor, el mate Aero, mate Iban, mate Ibi Metal, el mate Ocean, el mate Clásico, el mate Bombero, y mate el grande. Pero cual cual es el diseño que se lleva el primer lugar? Pues buenos señores ese diseño se lo lleva nada más y nada menos que, Tokio mate, si todos ustedes sabían que iba a poner a este mate, en el primer puesto, este es el favorito de todos, junto a mate el grande apareció en los juegos ya dicho solo, que a diferencia de mate el grande, no apareció en Cars 3 motivado para ganar, este mate me encanta por el color azul brillante con un aderón, también es el mate modificado, su aparición fue en los últimos episodios de Cars Toons los disparates de mate, ahí fue cuando todos conocimos al Rayo Dragon McQueen, la verdad este es el mate definitivo, puesto número 1 para Tokio Mate. Y bueno hasta acá termina este video espero que les haya gustado, díganme en los comentarios, sus diseños favoritos de mate, si quieren pueden hacerlo para su canal, suscríbete para más contenido de Cars, nos vemos hasta la próxima.